A un año de iniciar transmisiones, el noticiero científico y cultural iberoamericano aumentará a dos sus emisiones semanales, tras haber logrado reunir a más de 20 países y 173 entidades públicas con una audiencia de 80 millones de espectadores y cibernautas. El próximo 9 de agosto, fecha de su primer aniversario, se anunciará la nueva etapa del NCC en el marco del Foro Internacional TV Morfosis Brasil, que se llevará a cabo en la Universidad del Valle de Paraibas, en Sao Paulo, bajo el lema Innovaciones y Nuevos Formatos Audiovisuales. El NCC es una iniciativa encabezada por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, cuyo objetivo es difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en la región. Durante su primer año al aire, NCC emitió 54 programas en los que se transmitieron 546 notas, de las cuales el 77% han sido producidas por reconocidas agencias de noticias, como la francesa AFP, la española F, la mexicana Notimex y la alemana Deutsche Welle y la china Xinhua. A partir del próximo 9 de agosto, el noticiero transmitirá dos emisiones semanales de 24 minutos cada una, además de que su programación podrá ser sintonizada en Estados Unidos y Canadá, a través de la cadena de televisión mexicana. Asimismo, el equipo de producción del noticiero científico y cultural iberoamericano transmitirá la serie En Paralelo, que consta de seis capítulos en los que se presentará un mosaico interconectado de sucesos científicos y culturales de alta relevancia. Notimex